en la ciudad de bucaramanga en un rincón de la ciudad próximo a la montaña de morro rico encontramos un paseo urbano muy interesante que recibe el nombre de el bosque encantado muy bien nos fuimos a recorrer este paseo urbano no lo conocíamos y nos llevamos una sorpresa porque no era nada de lo que esperábamos cuando te hablan de parque tú piensas que es que un área plana grande donde vas a encontrar diversos sitios de estancia pero esto es todo lo contrario acompáñenme a conocer el maravilloso bosque encantado se encuentra ubicado cerca al barrio bárbaras y tiene varios accesos uno es por el parque de los leones otro es precisamente por el barrio álvarez y otro más también por el barrio álvarez pero uno es con escaleras y el otro es con rampa nosotros quedamos más perdidos que el hijo limber nos fuimos por la parte más difícil de acceder que es las gradas que quedan al lado del barrio álvarez no sabían dónde quedaba no sabemos qué vamos a encontrar y aquí vamos ascendiendo estas escaleras de concreto que empiezan con un gimnasio biosaludable y rematan ya en la primera entrada del parque la primera rampa en esta pancarta de acceso que se llama parque metropolitano bosque encantado y tiene un área de 18 mil 133 metros cuadrados aquí podemos ver unas plantas de viao hoja de viao que aquí se utiliza para envolver tamales y empezamos con la primera rampa al fondo un hermosísimo caracolí benditos ancianos que custodian nuestro oxígeno y vamos a empezar a ascender una vez llegamos a la primera rampa nos dimos cuenta que menos de cimiento había otra rampa para acceder aquí podemos ver la parte más baja de lo que se denomina el parque del bosque encantado es un sector que se beneficia de la presencia de grandes árboles tradicionales que han sido conservados afortunadamente para sus habitantes y para toda el área metropolitana donde la deforestación ha empezado a ser extraños a lo largo del recorrido vamos a encontrar estos referos que tienen un mapa del parque y además nos muestran la clase de flora que abunda en el lugar ya que esto es una escarpa un talón natural donde se ha conservado totalmente la vegetación propia del lugar podemos ver también que los visitantes han hecho de las suyas han dejado allí su firma pero esto hace parte de la expresión urbana las rampas están constituidas por estructuras metálicas con su baranda de protección y están cubiertas por un tipo de madera plástica o en pvc tipo deck esto es muy importante que se utilicen las construcciones este tipo de materiales porque nos evitan precisamente que estemos instalando tanto árbol para obtener madera estas decks que son elaboradas en un plástico asistente al sol y al agua y son instaladas una por una los senderos que ya van ubicados directamente sobre la tierra están construidos a base de adoquín de concreto en realidad el bosque metropolitano no era como yo lo imaginaba yo imaginaba un bosque grandísimo plano con algunas rampas de acceso pero no imaginé en ningún momento que esto fuera un conjunto de rampas para empezar a acceder por esta montaña que mucho tiempo atrás la única manera de subir era por unas largas y pedazas escaleras este maravilloso proyecto ha permitido que estas carpas de zona natural de oxígeno y de conservación de la ciudad de Bucaramanga sea protegida en su totalidad ya que no permite que sea invadida para ningún tipo de uso de vivienda ni comercio ni estancia de personas sin lugar tiene completamente ocupado el área con las rampas que van de una cota a la otra ganando altura tiene algunas construcciones también en gavión para contener la tierra que no se vaya a causar un deslizamiento y los recorridos se entrecruzan, suben y bajan para que puedas tomar diferentes rutas como ya les expliqué una entra por el Álvarez, otra más entra por el Recrear y otra cae al Parque de los Leones y la última llega a un parque que queda en la parte más alta de la montaña podemos ver que estas estructuras o rampas metálicas están soportadas con unas columnas metálicas ancladas con unos dados de concreto, seguramente de concreto ciclópeo entonces la rampa en ningún momento toca al suelo para no afectar la flora ni la fauna natural que habita este lugar a lo largo del recorrido vamos a encontrar diferentes especies de árboles principalmente caracolíes y un árbol con unas florecitas de color morado que en este momento no recuerdo el nombre más tarde voy a mirar si me quedo grabado en la misma foto el nombre del árbol maravilloso con unas flores preciosas está muy bien equipado con sus puntos para recolección de residuos y se mantiene muy limpio porque la gente se ha apropiado del lugar y ha hecho de este sitio un sitio de estancia en familia, de estancia con amigos pero lo estudian mucho por lo menos esa fue la impresión que me dio a mí ya que normalmente los parques urbanos tienden a deteriorarse por la falta de cultura ciudadana si se encuentran algunos grafitis pero bueno rayar una pared no hace daño a nadie en el recorrido encontramos algunas zonas de diversión con cuerdas para subir y bajar te puedes parar encima, puedes saltar, te puedes acostar, puedes trepar, puedes hacer lo que quieras allí son muy resistentes y hay varios puntos de este tipo que la verdad me costó mucho subirme porque quedan suspendidas aunque la altura no es más de dos metros yo le tengo pánico a las alturas te, todo mundo haki te, todo mundo haki todos, todo mundo haki , todo mundo haki De todos modos aquí vamos subiendo con mi familia, vamos con mis hijos, mi nieto y mi señora madre, caminando las rampas, en realidad tiene una pendiente muy suave, entonces no sientes el esfuerzo, es un paseo agradable, cuidado de oxígeno y de naturaleza. En todo momento nos sentimos seguros porque hay presencia de la policía metropolitana, así que no tuvimos problema para sacar nuestros dispositivos móviles, hacer fotos, grabar, ni tuvimos que estar pendientes de sentirnos de pronto inseguros por la presencia de personas no deseables que quisieran quizás apropiarse de la gente. Todo lo contrario, es como si estuviéramos en el patio de la casa, muchísimos visitantes de todas las edades, tanto personas jóvenes, niños como adultos mayores hacen uso de este maravilloso espacio. Continuamos el ascenso, contemplando la vegetación, encontramos otro tipo de árboles, principalmente las pancartas que nos muestran la presencia de estos maravillosos gigantes verdes que purifican nuestro oxígeno. Encontré también algunos cojíes que son propios más del área del Norte de Santander, encontré matas de platanillo, encontré una ardilla que se descubrió en nuestro mar de fotos, algunos toritos, palmas naturales, flores exóticas que crecen naturalmente en nuestras áreas verdes de nuestro Santander, ya que estamos en plena cordillera. Por supuesto, es maravilloso ir subiendo y empezar a descubrir la vista de Bucaramanga, que es una meseta, y estamos en la parte más alta de una de las montañas que la rodea. Estamos observando hacia abajo también las instalaciones del Recrear y el Parque de los Neones. Y vas sintiendo que el aire va cambiando, se torna más fresco, mucho más puro y que estás dentro de la ciudad, pero estás como en una pasarela donde la puedes contemplar toda a tus pies. Yo diría que más que parque metropolitano, esto es un paseo a mano especial para aquellos que les gusta recorrer y hacer ejercicio, pero no sentir que se nos doblan las rodillas, las rampas, como ya les dije, tienen una pendiente muy suave. Esto de noche debe ser una maravilla, no sé si de pronto de noche se puede acceder, aunque normalmente el parque no tiene puertas cerradas, está totalmente abierto. Rematando el recorrido, llegamos al Parque de las Luces, donde hay unos juegos muy bonitos para los chicuelos y hay un amoldamiento, porque esto se convierte en un mirador urbano. Y de allí nuevamente puedes contemplar toda la ciudad, está bellamente ajardinado y tiene esta escultura vertical que de noche se ilumina. Lamentablemente nosotros llegamos muy temprano, no pudimos contemplar el parque iluminado, pero a mí con unos chicos que estaban allí y les pregunté si en la noche era muy bonito y me dijeron que era maravilloso. Tengo que volver para tomar esa foto de un caramanga de noche desde el Parque de las Luces. Me gustó muchísimo ver cómo la gente se apropió de este lugar y lo mantiene limpio, no deja basura, no deja envases, no deja nada. Aquí vemos la maravillosa reina roja, que es una planta exótica que florece en nuestro campo colombiano, como si fuera matas de monte, sin embargo son calidad de exportación. Y tenemos algunos árboles hermosos, por allá de un árbol nos estaba cantando un lorito hermoso con la cabeza anaranjada, un lorito silvestre, también llamando a su novia. Aquí hay otra malla para saltar y tenemos diferentes sitios para poder sentarse, tomar algo, compartir una merienda y tomar las fotos. En el intermedio entre este parque y el remate de la última rampa al Parque Metropolitano, hay algunos vendedores que nos pueden ofrecer agua y nos pueden ofrecer helados. Y aquí las fotos finales del recorrido, esta es mi tribu, mis hermosos hijos que ven aquí en Colombia conmigo, bellos, maravillosos, los amo, mi razón de vivir. Y estoy yo un poquito cansada, un poquito despeinada, un poquito acalorada. Empecé muy fresca, muy tranquila y terminé, la verdad que sientes que el ejercicio valió la pena. Disfrutamos mucho, pasamos en familia y esto es lo que llevamos tiempo de calidad, óseo, productivo, que te llena el alma, te llena el espíritu y te ayuda a crear lazos. Bueno amigos, hasta aquí los dejo con este pequeño recorrido. Qué rico compartir en familia. Por ahí andaba una ardilla, no sé qué se me hizo, traté de tomarle fotos, pero fue imposible. La ardilla se me escondió y más adelante hay un lodo que también se me escondió, no lo escuchábamos, no lo escuchábamos, pero no sé qué tomarle fotos. Les juro que en esta foto hay una ardilla, no estoy seguro que la por ahí está. Gracias amigos, un saludo fraterno desde Bucaramanga. La invitación es a cuidar los árboles, a cuidar el entorno, a cuidar estos espacios urbanos en cualquier lugar del mundo, para que sean conservados y disfrutados por todas las personas y aprovechen para ejercitarse, hacerlo de manera divertida, sobre todo si es en familia, si es con un amigo, con el parque, si salgan a caminar, disfruten el aire, el sol, el viento, el oxígeno y la maravilla de los árboles. Nos vemos en otro video, recuerden, soy Marcio de Café, un saludo desde Colombia y nos estábamos de paseo.